Muchas gracias a toda la gente de San Carlos por recibirnos siempre. Bueno, en este caso sí, es real, es un momento más distendido. Este es un momento de festejo. En las carreras el nerviosismo es otro, en la organización de una carrera, en la organización del evento es distinto. Esto es para festejar. Así que estamos muy contentos de estar hoy otra vez en San Carlos, coronando campeones. ¿Cómo fue en general un poco el año del camp? Se terminó un poquito complicando el final, que parecía nunca poder cerrarse por las condiciones climáticas. Sí, sí, fue un año, consideramos nosotros positivo, un año positivo en cuanto a lo que fue competencia, lo que fue el torneo en sí. Tuvimos algunas cosas tristes este año, como haber perdido un piloto, pero tuvimos otras muchas alegrías y hemos renegado bastante con el clima, que bueno, nos costó cerrarlo, pero bueno, ya lo terminamos al campeonato, así que bueno, hoy estamos festejando. Recién se presentaron todos los pilotos, ¿no? ¿Cuánto trabajo hay representado en ellos? Cinco me parece que son, pero en todos los pilotos, en los cientos de pilotos que participan y confían en el CAM y en el Zonal también, ¿por qué no? Claro, como yo digo siempre, aquí estamos para premiar a los cinco que han sumado más puntos en un campeonato, pero en realidad yo considero que campeones son todos, son campeones del esfuerzo, de las ganas, de todo lo que le ponen para competir, para estar presentes en cada fecha.